Se filtró un nuevo video del iPhone 8, así como un protector de pantalla para el mismo. Vamos a verlos. Bien tus amigos, vamos a empezar. Cada vez estamos más cerca del lanzamiento del iPhone 8 y conforme nos vamos acercando, se va filtrando más información y más cosas. En esta ocasión, Shyamirachi compartió un Domi que es prácticamente igual al que había compartido Benjamin Geskin. Recuerden que había hecho un video sobre eso, se los voy a dejar en la descripción. Esto indica que al haber dos piezas prácticamente iguales, se trata del iPhone 8. Todo apunta a que tendremos el Touch ID integrado en la pantalla OLED, aunque existe la posibilidad de que lo pongan en la parte trasera. Lo que es prácticamente un hecho es que el iPhone 8 contará con una pantalla de 5.8 pulgadas, prácticamente sin biseles, nuevas cámaras para las nuevas funciones de realidad aumentada que nos mostró Apple en su presentación, carga inalámbrica o algo parecido y definitivamente una calidad premium. Por otra parte, Olixar, compañía que se dedica a la fabricación de fundas y protectores para iPhone, ya vende en preventa un protector de pantalla para el nuevo iPhone 8. Pero ¿cómo? Si ni siquiera ha salido al mercado. Pues ellos aseguran que tienen contactos y fuentes muy confiables que trabajan en las fábricas donde se hacen los iPhones. Esperemos que no se trate de una mala jugada por parte de Olixar para engañar a la gente y hacerse de unos cuantos dólares. Aunque déjenme decirles que Mobile Phone, página que vende Olixar, predijo tres meses antes el diseño del actual iPhone 7. Todo indica que veremos presentado el nuevo iPhone 8 en septiembre y será un tributo a los 10 años desde que se lanzó el primer iPhone. ¿Qué les parece amigos? ¿Creen que sea así el iPhone 8? Yo sinceramente creo que sí, porque estamos muy cerca de la presentación oficial del iPhone 8 y como en rumores pasados sobre el iPhone 7, la gran mayoría de ellos se cumplieron. Pero como siempre, lo más importante es su opinión, así es que déjenmelo saber acá abajo en la parte de los comentarios. Amigos, si quieren ver más rumores sobre el iPhone 8, en la descripción les voy a dejar más videos de esta serie. Si aún no están suscritos, los quiero invitar a que se suscriban, es gratis, no cuesta nada. Y también los quiero invitar a que activen las notificaciones, las instrucciones están apareciendo en pantalla, para que sean los primeros en ver mis videos y comentar. Recuerden que los primeros comentarios son los que más fácil puedo ver. Amigos, sin nada más que decir, me despido. Yo soy Neshudo, nos vemos en mi siguiente video. Adiós.